Sergi, le ha llegado un mensaje por Facebook para que lo lea. ¿Facebook? Sí. Sí. Vamos, señor. No sé si es Facebook, es Instagram o no. Es Facebook. Facebook, sí. Victalina, digan al plátano, digan, venga, digan si el plátano engorda y qué pasa con los diabéticos. Buena pregunta. Otra vez, y muy buena pregunta. El plátano no engorda. Lo que pasa es que depende del contexto en el que tú comes el plátano, te va a producir más calorías de las normales en el organismo. Vamos allá. Si yo soy alguien que como pan, como huevos, como mermelada, como leche, como yogures y como... Toda la comida, la comida que no corresponde. Lo que no corresponde y además como plátano, por supuesto que te va a engordar. ¿Y le vamos a echar la culpa al plátano o a todo lo demás? No, al plátano le vas a echar la culpa. Eso es lo que pasa, le echan la culpa al plátano. Le echan la culpa al plátano. Es que es muy fuerte. Tiene muchas calorías, dicen. Mira, tiene muchas calorías o mucho azúcar. Sin embargo, son capaces estas personas de decir, no sabes qué, no me voy a comer una betarrada o no me voy a comer un plátano porque tiene mucho azúcar, pero un trozo de quequito no pasa nada. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Entonces, si comparamos una cosa con la otra no tiene sentido. El plátano no engorda. Tiene compuestos que son azúcares que, por supuesto, en el organismo, si no lo sabes comer, te puede añadir más grasa de lo normal. Pero ya, dicho este matiz, el horario. Vamos allá. Vamos allá, al horario. En un niño no hay horario para comer plátano. Sí, tiene mucho más energía, una buena alimentación. No hay horario. Así de sencillo. Excepto un niño que es mal alimentado y ya es obeso. O sea, claro, si estamos en un proceso de que quieren bajarlo de peso porque tiene que eliminar toxinas, está gordito, etc. Habría que restringir un poquito y ver en qué momento se coloca el plátano. ¿Y para el diabético, Seri, se alimenta bien? El diabético, el plátano... ¿Tiene horario? Mira, yo siento que no es una fruta que la pueda consumir un diabético. Mejor que no. No. De partida, si analizamos la composición química del plátano, tenemos la... Te he dicho antes, la fructosa, la glucosa y la sacarosa. ¿Ya? Son tres componentes de azúcar. Tres en uno. Cosa que, por norma general, una fruta solo suele tener fructosa. Aquí hay varios tipos de azúcar. Entonces, por ningún motivo. Yo siento que no es lo recomendado. Ojo, que un diabético diga, es que me quiero comer un trozo de plátano... ¿De cuándo ves? Claro, eso es otro tema. Pero para que esté presente en la semana, no. Sencillamente, no. Para nosotros, que no somos diabéticos, espero, personas más normales, en ese sentido, con la salud, ¿a qué hora puedo yo consumir el plátano? ¿Cuál es la mejor hora del plátano? Mira, si por ejemplo eres una persona... Pongo ejemplos varios, ¿ya? Si tú eres una persona que se levanta a las seis de la mañana, te vas a hacer deporte, etcétera, etcétera, tú podrías consumir tranquilamente después en tu batido un plátano con unas hojas de kale o lo que sea y proteína. ¿Por qué? Porque has hecho deporte y el cuerpo necesita recomponer eso. Ok. Una persona que no haga deporte, lo ideal es que el plátano se lo coma de las cinco de la tarde en adelante. ¿De las cinco de la tarde? En adelante. Porque además es dulce el plátano. El gusto dulce es para cinco de la tarde en adelante. Bueno, a propósito de lo que estamos hablando en los horarios del desayuno, tenemos un tuit que dice lo siguiente. Martín dice, ¿la leche con plátano también hace bien o no? ¿Mito o realidad, Sergi? Escúchame, antes que contestes. En Chile consumimos y tomamos mucha leche con plátano. Los niños también y los adultos también. Sí lo sé. Sí lo sé. Entonces, piénsalo bien, Sergi. No, no. Tengo que decir la verdad. Después cada uno que haga lo que quiera. En realidad, es realidad que hace mal. Esa combinación. ¿Por qué? Por la combinación. La combinación. Quieto. Es que no cunda el pánico. No cunda el pánico. O sea, el plátano está diseñado al igual que muchas otras frutas para consumirlo tal cual. Esto de darle más aliño, como ponerle miel o con mermelada, o fritura, o la naranja, como la tenemos aquí, etc. Estos son añadidos del ser humano para hacerlo más atractivo, mejor combinación, mejor al paladar. No, espérate. Estás dando una pésima noticia. Yo cuando chica en mi infancia me decía, tomaba leche, era flaca, 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 flaca. Me hacían hasta burlante flaca. Y tomaba... ¿Y qué te pasó en el camino? Me dicen, sigo flaca. Son las cámaras que engordan ocho kilos. Escúchame. Tomaba leche con plátano. No, sí, sí. Tomaba mucha leche con plátano. Pero, a ver, volvemos a lo mismo, Alexandra. No importa si tomas o no tomas leche con plátano. El tema es, ¿desde qué lugar estás tomando esa leche con plátano? Porque te gusta fantástico. Es que a un niño le encanta. Pero es por eso que te digo, que la disfrute. No le vas a quitar a un niño una leche con plátano si le encanta. Cuando ya creces, te vas a dar cuenta de que si te tomas una leche con plátano, te vas a indigestar. Ah, te hinchas, te llenas de gas. Te vas a indigestar. Los niños prácticamente no lo notan porque su metabolismo es así cuando son niños. Y los pocos están pendientes. No están pendientes de nada. Es cuando uno va creciendo que se da cuenta de que, caray, yo amo esto, pero al consumirlo, ¿qué me pasa? Después me he hinchado, estoy como más lento, me cuesta más. Entonces, ahí ya te da la alarma de que no es compatible. Pero volvemos a lo mismo. Un niño que está sano y le encanta, fantástico. ¿Se puede tomar leche con, o sea, plátano con leche de coco, por ejemplo? Ahí sí. Ah, ahí sí. Ahí sí. Entonces, denos soluciones, pues Sergi. Primero estoy con las cosas. En mito, en realidad, Sergi es un mito. Uy, se me rompió. Ya, te lo cambio, te lo cambio. Te lo cambio. No, no, no. Te lo cambio. Sí, no. Sí. Ya, con leche de coco, sí. Con leche de coco, sí. ¿Con leche de almendra? Por supuesto. Pero fíjate que has dicho la primera leche, la primera leche que has dicho... Debe ser exquisita. Es con la que va a combinar mejor. Ok, con leche de coco. O sea, totalmente. Ya. Totalmente. ¿Y cuánta cantidad, por ejemplo, una persona que le encanta la leche con plátano, que está con una dieta saludable, que ve el programa Vivir Bien y que se aprendió a alimentarse, ¿cuántas veces a la semana puede tomar? Leche con plátano, leche y coco con plátano. Vamos allá con el trama lenguas. No, lo dije súper bien. Está bien. Si a ti te encanta el sabor que da el plátano con la leche, etcétera, que lo tengas tres veces a la semana, no habría ni un problema. De hecho, una persona que practique deporte, si quisiese comerse un plátano a diario, no hay problema. El niño podría comerse un plátano a diario sin problema. Alguien que quiere mantenerse más o menos equilibrado, tres plátanos, cuatro a la semana, está muy bien.